como la la mira que no le he caído esto, lo estoy haciendo es estótico Meli? no, un poquito estótico también? no, estótico no estótico está en Tailandia está en Tailandia mirando la ola del mar hombre, esto me duele un poco de marea la flor de las caras es que a mí el plástico me recuerda a los pimientos los pimientos los pimientos es invernadero y las flores, no te recuerdas las flores? si, ahora el agua uy, que torrellino hay un torrellino, mira un poco un poco un poco un poco